En la calle, con la gente, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, pero yo necesito que tú tengas voluntad no de hacer una campaña de mierda, de que vayamos solamente visitando acertamientos humanos disparateados por el mundo y que la gente nos mire diciendo Sí señorita, sí señorita, y luego se olvida de nosotros y voté por cualquiera que le regale ¡Wey! ¡Hazlo tuyo! Hacen una lista, quienes han sido mis enamorados en el Perú, van a ver el Perú Pro Tiene 79 años, y tiene una hembrita que tiene 31 años menor que él, y se agarra a un cuero menor que el tuyo ¿Cuál es el problema? No sabe, por ejemplo, cuánto cuesta una gaseosa No soy una ama de casa, lo que sé y sé, y lo he hecho en varios países, es resolver sus problemas Después de tener un día horrible, horrible tenía el día Nos llevaron a grabar el estúpido que hace los videos Quería que digamos, juntas Mira, Estados Unidos, el primero de mayo, ha vacunado a toda su población Tiene toda la vacuna El único país del mundo que no tiene vacunas en Perú Por su culpa, baboso